Hola a todos, soy Vanina Sibori y hoy les voy a contar qué pasó en julio. Bueno, pero antes les quiero contar que me voy a convertir en periodista, voy a recorrer las distintas áreas para que ellos me cuenten a mí qué pasó en el mes. Ah, pero antes me cuentan por cucaracha que tenemos un enviado especial desde La Rural. Gracias, Bani. Bueno, acá estamos desde la Sociedad Rural de Palermo, donde tuvimos un encuentro en el relanzamiento del proyecto Tambo En Foco, del área de lechería, a la cual hubo una gran participación de directivos y miembros CREA y bueno, los dejamos viendo algunas imágenes y volvemos a sede. Gracias Jorge. Ahora estamos con el equipo de desarrollo institucional. A vos, ¿te molesta un ratito? Hola Sofí, ¿cómo andás? Hola Bani, muy bien. ¿Qué tenés para contarme? Bueno, como ya adelantaron, estuvimos en La Rural, participamos de un montón de charlas y dimos varias primicias. ¿Me podés contar alguna? Presentamos el nuevo manual de procesos del proyecto Tambo En Foco. Y también presentamos la nueva ficha de tecnología para ganadería que desarrolló el área de innovación. Sobre tecnologías que permiten realizar el pesaje individualizado de la hacienda. Podés encontrarlo en... No, no, espera, espera, que esto lo sé yo. Pueden encontrar la ficha tecnológica y el manual de Tambo En Foco en contenidos CREA. Gracias Sofí. Chau, Bani. Y acá estoy con mi amado equipo de comunicación, con Carlita y con Mel. ¿Qué tienen para contarme de lo que pasó en el mes? Les cuento, se estrenó el tercer episodio del podcast Voces en Movimiento. ¿Y sobre qué es? Participó Grupo IEV y también estuvo el productor CREA, Juan Pablo Galán. Y hablamos sobre las herramientas financieras para gestionar el capital del trabajo y los excedentes. Y también analizamos los últimos resultados de la encuesta CEA con el equipo de Economía. Vayan a escuchar el podcast en contenidos CREA. Y otra novedad, Bani. Ya está disponible el reporte anual 2023 con un breve resumen de los productos y servicios destacados del último año del movimiento. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en la nueva web institucional, crea.org.ar. Gracias, chicas. Adiós. Ahora estamos en la unidad de investigación y desarrollo, una unidad que tiene muchas áreas y proyectos. Y voy a entrevistar a alguien muy especial. Hola, Nacho. ¿Cómo andas? Hola, Bani. ¿Cómo andás? Acá, un poco en la lucha. ¿Querés un mate? Dale. Escucha, también quiero que me cuentes qué pasó en julio en I+.D. Este mes grabamos un nuevo episodio de Diálogos en Red, que es un ciclo de charlas que llevamos desde el área empresa. Ah, en el que brillaste como conductor. Lo intenté. Bueno, entrevistamos a Hernando Lago, que es un empresario crea y además tiene una empresa gastronómica y que nos contó qué desafíos tiene como empresario para crecer y seguir aprovechando oportunidades. Bien, ¿y dónde lo podemos encontrar? Tiene tres partes y están todas en contenidos crea. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bani. Y ahora vamos con integración a la comunidad. Hola, Guada. ¿Cómo andás? Bani, ¿necesitas algo? Ah, bueno, qué tupe. Escúchame, ¿qué pasó en julio? Bueno, pasaron muchas cosas, pero una gran noticia es que se realizó la primer plenaria del año de la Alianza para la Acción Climática. No sé si sabés lo que es. Contame. Te cuento. La Alianza para la Acción Climática es un espacio multisectorial de diálogo que invita a las organizaciones, a las empresas privadas o del espacio privado y público y a CREA, que es parte, a formar un diálogo bajo nuevos compromisos. Buenísima la info, muchas gracias. No, de nada. Estamos en la unidad de metodología y desarrollo personal y voy a ver a quién encuentro. Hola. Justo. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. Che, te tengo que preguntar sobre el eventazo que están organizando Congreso Asesores 2024 y quiero saber qué me podés contar. Sabés que no te puedo contar mucho de eso. Muy poquito, contame. Bueno, vamos a repasar algunas cosas fundamentales. Dale. El Congreso se va a hacer el 13, 14 y 15 de agosto. ¿En dónde? En Mar del Plata. ¿Quién es un lema? El lema es Asesores 5.0. Explorá la potencia del futuro. Che, tengo dos preguntas más. ¿Me podés contar algo más? Nada más. Última. ¿Voy? ¿Al Congreso me llevan? Movidito, Julio, ¿no? Estoy en el quinto piso y tengo que cerrar esto. Julio se pasó volando. Nos vemos el mes que viene. ¿Algreso te va a hacer el 4 de éggeo? LosWorks. El C golfo. Gracias.